El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información se celebra el 17 de mayo de cada año. Esta conmemoración es impulsada y promovida a nivel global por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El tema de este año, del 2021, en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información 2021, es acelerar la transformación digital en tiempos difíciles. Vamos a aprovechar la conmemoración de ese día que fue el día de ayer y vamos a hablar de los logros que se han alcanzado en estos nueve meses de gestión al frente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Y para conocer más detalles sobre esta gestión, vamos a recibir a Félix Jaques, director de cumplimiento y procedimientos sancionadores del Indotel. Bienvenido, Félix. Qué bueno tenerte con nosotros. Félix Jaques, por aquí, a sus órdenes. Félix, cuéntanos un poquito primero sobre el rol que juegas dentro del Indotel. Eres director de cumplimiento y procedimientos sancionadores. ¿Eso qué es? Bueno, el Indotel, como sabemos, es el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones. Eso incluye que dentro de las facultades de la institución está velar por el cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones y el dictar normas para el mejor desempeño de las redes de telecomunicaciones y del servicio al público. En ese rol, nosotros tenemos que velar porque esas normas que dictamos y la ley sean cumplidas a cabalidad por los sectores tanto de radiotelevisión, telecomunicaciones, de servicios finales, cableras que dan servicios de televisión, etcétera. Ok. Desde nuestro alcance, no solamente velamos porque se cumplen las normas, sino que en caso de detectar incumplimientos, entonces procedemos a agotar procesos sancionadores administrativos en busca de una sanción que motive a esa prestadora o a esa persona a ceder en ese ilícito. Félix, ¿hay en la actualidad algún tipo de procedimiento en marcha en contra de alguno de estos sectores que tú nos has mencionado? Sí, por supuesto. Actualmente tenemos más de 30 procesos sancionadores abiertos. Evidentemente, por temas de confidencialidad y de preservar el derecho de defensa y la presunción de inocencia de cada uno de estos entes, no podemos aquí hablar de nombres, pero sí, es un rol activo el cual desde todos en esta nueva gestión tenemos más de 30 procesos abiertos. Sin entrar en detalles, porque es normal y además eso hay que respetarlo, ¿qué tipo de procedimientos son los que están abiertos? ¿Son de usuarios directamente a la compañía o son incumplimientos de las diferentes compañías de por sí? ¿Son denuncias que hacen los usuarios o es directamente el Indotel que detecta un incumplimiento y proceden a abrir el expediente? Aquí tenemos que hacer una gran división. En una parte tenemos lo que es el cumplimiento de las normas por parte del sector. Ese es el incumplimiento que estamos persiguiendo y el que es a través de procesos sancionadores administrativos. De este es el que tenemos, treinta y tantos casos. Esos casos son diversos. En su mayoría ahora mismo, fruto de algunos procesos que hicimos de cierre de emisoras ilegales, la gran peso de esos treinta están ahí. Hay otros que son cierres de revendedores ilegales de servicios de internet, por ejemplo, etcétera, entre otros. Por otro lado, entonces están los usuarios. Los usuarios hacen denuncias por temas de calidad de servicio, de servicios no contratados, etcétera, y esos son trabajados a través de otro organismo que se llama la Dirección de Defensa y Protección de los Usuarios, que hacen procesos parecidos a un proceso judicial en el cual determinan si hay o no algún incumplimiento o un culpable y sancionan al respecto. Feliz, en multitud de ocasiones hemos escuchado, y en el programa además nos ha llamado mucha gente, y nos ha externado este problema, de que los usuarios a la hora de denunciar una falta o un mal servicio de alguien del sector de las comunicaciones, que normalmente son telefónicas, tienen que hacerlo a través de Indotel, no a través de ProConsumidor. ¿Existe una relación entre ustedes directa donde las denuncias que vayan a ProConsumidor son derivadas a Indotel o cómo funciona eso? ¿Es así como yo digo o pueden ser tramitadas por ambas vías? Como sabemos, la Ley General de Telecomunicaciones y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones es una institución que surgió primero en el tiempo que ProConsumidor. Entonces, al momento en que surge ProConsumidor, y en esa labor excelente que hace, nosotros hicimos un acuerdo interinstitucional entre ProConsumidor e Indotel, en el cual mantuvimos esa potestad que ya nos daba la Ley General de Telecomunicaciones, y actuamos como ente especialista en la materia para tratar de resolver esos conflictos entre prestadoras y usuarios. Hoy en día, la vía correcta es el Indotel. En primer lugar, se va la prestadora, se hace su reclamo, y en caso de que él mismo no sea atendido de la manera correcta o haya inconformidad con la respuesta, entonces el Indotel interviene. ¿Cuáles han sido las prioridades del Indotel en estos nueve meses de una nueva gestión? Félix. Que el presidente Arroyo toma el mando, pide una evaluación de qué estamos trabajando, qué hay en el Indotel, qué necesidad tiene el sector ahora mismo para poder llevar telecomunicaciones a toda la nación. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el servicio de telecomunicaciones es que el mismo no llega de igual manera a sectores deprimidos que a lo que es el centro de la población. Uno de los ejes principales y una de las metas principales de nuestro presidente Nelson Arroyo, expresada por el presidente Luis Abinader, mediante decreto, es llevar servicios de telecomunicaciones de calidad a cada rincón del país. Para eso, entonces se encuentra que una de las principales limitantes que tienen las prestadoras es disponibilidad de espectro radioeléctrico, que no es más que la vía por la cual hoy en día nos estamos comunicando y ustedes, las emisoras, utilizan al momento de mandar sus señales. Para esos fines, hay una banda disponible que a nivel mundial está teniendo mucho auge, que es lo que se denomina el 5G. El 5G no es la banda, sino que es un protocolo que incluye en la misma la disponibilidad para servicios de telecomunicaciones, particularmente de Internet, de una porción del espectro radioeléctrico que anteriormente o estaba en desuso o estaba siendo utilizado para otros servicios. En ese sentido, entonces, Don Nelson Arroyo dispone que inmediatamente se inicie un proceso de puesta a disposición del sector de telecomunicaciones y de las prestadoras de servicios finales de Internet de ese espectro, para lo cual se lanza en el principio de este año lo que es la licitación de espectro radioeléctrico puntualmente de la banda de los 700 MHz y la banda de 3.5 GHz. Esta es la principal herramienta o vía mediante la cual los servicios comenzarán a ser llevados a otros lugares en mejores condiciones de calidad e incluso están llamados a mejorar la calidad dentro de las regiones en que hoy en día el servicio llega con el denominado 4G. Otros de los procesos y otras de las directivas y guías que expresó el señor Nelson Arroyo es el de llevar el sector al cumplimiento y es precisamente a través de estos cierres de emisoras ilegales y de estos procesos que hablábamos anteriormente que estamos persiguiendo el cumplimiento de la ley. En otro ámbito, parte de los problemas que fueron identificados es la inexactitud de la ley de telecomunicaciones, la antigüedad que tiene la ley de telecomunicaciones sin haber tenido ninguna revisión. En ese sentido, se planteó el hacer una comitiva para una modificación de la ley de telecomunicaciones, proponerla al Congreso para estos fines y a través de una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo se logró una consulta que está trabajando ahora mismo en ese proyecto de una modificación a la ley para modernizarla. Félix, dentro del Plan Nacional de Desarrollo había o estaba incluido la digitalización de la televisión. Sí, que está ese tema en el que tenemos años de retraso, está dentro de la ley, ya todos los canales de televisión tenían que estar a estas alturas hiper, super digitales y sin embargo existe un incumplimiento por parte de todas las plantas de televisión. Bueno, eso se deja así, ya veremos, hay un seguimiento, es que no le quieren meter mano al poderío que tienen los dueños de los canales de televisión, ¿qué es lo que pasa con eso? Nada, no se deja así, todo lo contrario. Actualmente la administración está trabajando en retomar el proyecto de televisión digital terrestre, el cual, si bien había sido anunciado, como usted dice, es un pendiente de más de 10 años, había sido un poco dormido por un tema de todas las problemáticas que traía el poner a disposición de las empresas de telecomunicaciones el espectro de los 700 MHz. Entonces se procedió en esta administración y gracias a un decreto en el cual el presidente Luis Abinader apoya el proyecto a liberar esa banda de los 700. Cuando le hablaba de que va a haber una licitación o estamos en medio de una licitación de ese espectro, el paso anterior, inmediatamente anterior, fue el poner a disposición liberar esas bandas. Y esas bandas anteriormente estaban siendo ocupadas precisamente por emisoras de televisión, empresas de televisión, las cuales se le ha prometido, y así será cumplido, que esa capacidad de transmitir en el aire va a ser retomada tan pronto empecemos a transmitir en digital. Porque en digital, por su naturaleza, necesita aproximadamente una cuarta parte de lo que se requiere hoy en día para un canal de televisión, por lo menos en el protocolo, en el estándar que vamos a estar utilizando. Entonces esto libera espectro y permite precisamente esa licitación en la banda de los 700. Se empezó liberando la de los 700. Próximamente llevaremos la liberalización hasta los 600 MHz. Para entonces ya, en ese momento, todos los canales de televisión estarán operando en digital. Tenemos propuesto para mediados del 2022 lo que sería el famoso apagón analógico que conllevaría que a partir de ese momento no haya transmisiones análogas en televisión abierta. Ya todos los medios de comunicación, todas las televisores están de acuerdo, se pusieron de acuerdo en su reubicación de números y de todo eso. No. Por lo menos sí han estado de acuerdo las incumbentes hasta ahora, las de los 700, en hacer esa entrega voluntaria del espectro, la cual se agradece que han apoyado al Estado en esta iniciativa. Bueno, es que igual las frecuencias no son privadas. El Estado es el dueño de las frecuencias y las, digamos que las presta. Si es así, las asigna por un periodo específico. Exacto. Pero esos procesos de liberación de espectro han sido a veces tortuosos en otras latitudes. Y la verdad que como quiera, se agradece la voluntad que ha mostrado el sector para incentivar la penetración del Internet a otros lugares. En nuestro caso, como le decía, no se ha hecho todavía la asignación puntual número por número, pero desde el pasado mes de enero se iniciaron reuniones con todo el sector llamadas a llegar a ese acuerdo general en el cual cada quien se ha reubicado en un nuevo espacio, tomando en cuenta que para estos fines, los números, lo que es la numeración de hoy, se puede mantener porque el número pasa a ser un elemento hasta tanto ficticio en la red y ya no necesariamente está asociado a la frecuencia en que opera esa prestadora de televisión. Muy bien. Bueno, pues, Félix, muchísimas gracias por comparecer estos minutos con nosotros para conversar sobre la situación actual de nuestro país. Esto, pues, la invitación ha sido por el Día Mundial de las Telecomunicaciones que se celebró en el día de ayer y en ese marco hemos conversado sobre la gestión actual, cuáles son las prioridades, cómo vamos avanzando, qué cosas tenemos pendientes y también de entrada le explicábamos a la audiencia que eres director de cumplimiento y procedimientos sancionadores de Indotel y quedó claramente explicado cómo funcionas dentro de la institución y al servicio de los usuarios. Nuevamente, gracias, Félix, por esta agradable conversación. Un placer esté nosotros y siempre a la orden por aquí.